Tadeo, como era el jefe ese día, se pasó y me trajo en chinga, como le gusta. Ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿empezamos? Tadeo, Rúselo. Póngase a barrer, niñas, póngase a barrer. Tengo a madre. Mau, ¿por qué no traes uniforme, güey? Yo estoy hablando de la verdad. ¿Y con permiso de quién? Es como una mamá que anda así detrás de ti, a ver si traes el uniforme limpio, no sé qué. Te voy a descontar el día, ¿eh? Ajá, descuéntalo. Ah, ok. No, pero te voy a descontar a ti específicamente, güey. ¡Ándale, apúrate! O sea, todo un pinche ñoñazo. Qué pinche peda te pusiste, Karime, ¿eh? No. No mames. Lo hice muy mal. Puta madre. Karime, ahora me cae perfecto. Perfecto. Ya, ya... La quiero ya. Te la pasaste toda la noche besándote con la gorda. Toda la noche bailando con ella. No estaba gordita, estaba chichona, era súper buena onda y era casada. ¿Qué te gusta más, el baño de hombres o de niñas? El de hombres. Ah, va a ser de niñas. Me mandó a lavar los baños y pues nada, pues me hice lo más pendeja posible. Flaca, ¿cómo vas? Ahorita que acabes necesito que levantes todas las sombrillas, por favor. Las sombrillas que las hablas. Ya las puse, que yo soy jefe. Me puso a levantar las sombrillas, que aparte cuesta un pedo. O sea, parecíamos sus chachas, ellos no hacían nada. Claro que se le subió luego, luego su puesto. O sea, andaba soñada la señora, andaba... Soy la jefa de la playita, puedo dar órdenes. Sí, obvio se le subió. Las puse a agarrar, las puse a limpiar. Y nada, pues sí, sí me desquité un poco ahí con lo que... Con lo que no hacen aquí estas bobonas. Talía bajita la mano no deja ninguno pa' compadre. ¿Qué significas? Que se agarra a todos, pero no dice nada. Ahora me desespera mucho Talía. ¡Cabrón! O sea... No dice nada, pero... No, es que ella dice... No, yo no me agarro con nadie, no sé qué. A mí no me gusta nada, no sé qué, la verga. No bailo como p*** igual. Lo hace porque se los quiere coger a todos. Además, es una hija de p***. Porque se quería agarrar al amor de mi vida. Eso no se vale, güey. Ese güey era el amor de mi vida y se lo agarró. Soy el mejor divirtiéndome. Me encanta la fiesta. Me gustan mucho los shots. Me gustan todas menos gordas. De niña era gordo. Ya no soy tan gordo. Me gusta mucho que me digan flaquita bonita. Soy súper seductor. No soy virgen, pero tampoco soy sorna. Pero ya está seguramente esto aonde decía yo. ¡Gracias!